Bueno, este es un DVD que estamos armando y que bueno, ya van a ver armado. Si no hay solución, no voy a llorar, no creas por eso que me puedo olvidar, que no es fácil vivir si ellos nos viven así, que asco que me da. Bueno, Granio Perpetua es un lugar donde nosotros permitimos expresar nuestras ideas, ni más ni menos que eso.